Bueno, este, si gustan, vamos a iniciar para poner mano de Dios este tiempo. Nos da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que pudieron acompañarnos. Vamos a continuar con esta hermosa fiesta, ¿verdad? Esa fiesta de aniversario en la que, pues, todos estamos contentos y queremos compartir esa alegría, ¿verdad? De saber que somos hijos de Dios. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Estamos separados por la distancia, pero el Espíritu Santo nos une, ¿verdad? Para caminar juntos en este momento. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiraste la palabra de Dios. Porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida. Porque esa palabra me está diciendo lo que más necesito. Derrámate en mí, Espíritu Santo, para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella. Quiero ser un testigo que anuncie la palabra con seguridad y convicción, con amor y con alegría. Por eso, Espíritu Santo, dame tu gracia para que pueda orar con esta palabra, para que se haga carne en mi vida. Así, podré anunciarla con mis palabras y mis gestos, con todo mi ser. Tú que eres el Maestro interior, toca a los corazones de todos los que la escuchan, para que encuentren en ella la respuesta a sus inquietudes, para que se enamoren del Evangelio y lo vivan cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en el profeta Isaías. Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Apareció Juan Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudían a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús le dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes y al instante le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron trasero. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto, su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y ahí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al contemplarlo, le dijeron, Todos te buscan. Él replicó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también ahí, pues para eso he salido. Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía, suplicante, Si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano. Lo tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente. Mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. De modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Capítulo 2 Entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo, había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu, lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué están pensando así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba al pasar, les enseñaba al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remedio de paño nuevo en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él. El paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasijas viejas. De otro modo, el vino reventaría las vasijas y se echarán a perder tanto el vino como las vasijas, sino que el vino nuevo en vasijas nuevas. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Le decían los fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice, nunca han leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre. Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de sumo sacerdote a beatar y comió los panes de la presencia que solo a los sacerdotes es lícito comer y dio también a los que estaban con él. Y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el hijo del hombre también es señor del sábado. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó, qué nos permite la ley hacer en día sábado, hacer el bien o hacer daño, salvar una vida o matar. De ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico le extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ello la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con uno de los discípulos a la orilla del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Mucha gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no la atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros. Apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el hijo de Dios. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los doce, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los doce. Simón, a quien puso por nombre Pedro. Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedo, a quien puso el sobrenombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Y el hijo de Alfeo, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Para enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Betsebul, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y atribatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces, podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonarán todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado cuando lo decían, que está poseído por un espíritu malo. Entonces, llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Capítulo 4 Jesús comenzó de nuevo a enseñar a orillas del lago. Se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca que estaba en el agua y se sentó en ella, mientras toda la multitud se quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas empleando parábolas. Les decía en su enseñanza, Escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó sobre un terreno pedregoso donde no había mucha tierra y, como la tierra no tenía profundidad, brotó enseguida. Pero apenas salió el sol, la quemó y, por no tener raíz, la secó. Otra parte cayó entre espinas y, cuando éstas crecieron, ahogaron las semillas, las cuales no pudieron dar fruto. Y otras semillas cayeron en tierra fértil, las cuales fueron dando fruto a medida que brotaban y crecían. Unas produjeron treinta, otras sesenta y otras ciento por uno. Jesús añadió, el que tenga oídos para escuchar, que entienda. Cuando Jesús se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los doce le preguntaban acerca de las parábolas. Él les contestó, Luego Jesús les dijo, El sembrador siembra la palabra, los que están junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Escuchan la palabra y de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz en sí mismos, porque son inconstantes, cuando llega algún sufrimiento o persecución a causa de la palabra, sucumben de inmediato. Otros son como los sembrados entre las espinas. Escuchan la palabra, pero los invaden las preocupaciones de este mundo. La seducción de la riqueza y otras ambiciones que ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Otros son como los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la aceptan y dan frutos. Unos treinta, otros sesenta y otros ciento por uno. Les decía también, les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemil o debajo del lecho? ¿O es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que se sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Le decía también, atiendan a lo que escuchen con la medida en que midan. Se les medirá y aún con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite enseguida, se le mete la hoz porque ha llegado la siga. Decía también, ¿con qué comparamos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas. Según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Este día, al atardecer, le dice, Pasemos a la otra orilla. Despidan a la gente y le lleven en la barca. La barca estaba, e iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, haciéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, calla, en un mundece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor, decían unos a otros. Pues, ¿quién es este que hasta el viento, el mar, le obedece? Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los geranesos. Apenas saltó de la barca, vino su encuentro de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a que nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues, muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedra. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz, ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Le contesta, mi nombre es Legión. ¿Y por qué somos muchos? Y le suplicaba con insistencia que no los echara afuera de la región. Había ahí una gran piara de puercos que pasean al pie del monte y le suplicaron, Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara, unos dos mil, Se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegaban junto a Jesús y ven al endemoniado y al que habían tenido de legión, Sentado, vestido, en su sano juicio y se llenaron de temor. Los que lo habían visto, les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, Pero no se lo concedió, sino que le dijo, Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo Y que ha tenido compasión de ti. Esto fue y empezó a proclamar por la decápolis todo lo que Jesús había hecho con él Y todos quedaban maravillados. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla Y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, Y al verle, cae sus pies y le suplica con insistencia diciendo, Mi hija está a punto de morir. Ven, impon tus manos sobre ella para que se salve y viva. Y se fue con él, le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre Desde hacía doce años y que había sufrido mucho con muchos médicos Que había gastado todos sus bienes sin provecho alguno Antes bien yendo a peor Habiendo oído lo que se decía de Jesús Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto Pues decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos Me salvaré Inmediatamente se le secó la fuente de sangre Y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza Que había salido de él Se volvió entre la gente y decía ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo que la gente te oprime Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor Para descubrir a lo que lo había hecho Entonces la mujer Viendo lo que le había sucedido Se acercó atemorizada y temblorosa Se postró ante él Y le contó toda la verdad Él le dijo Hija, tu fe te ha salvado Vete en paz Y queda curada de tu enfermedad Mientras estaba hablando Llegan de la casa del jefe De la sinagoga Unos diciendo Tu hija ha muerto ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho Dice al jefe de la sinagoga No temas Solamente ten fe Y no permitió que nadie le acompañara A no ser Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegan a la casa del jefe de la sinagoga Y observa, que observa el alboroto Unos que lloraban Y otros que daban grandes Alaridos Entra y les dice ¿Por qué alborotáis y lloráis? Treinta La niña no ha muerto Está dormida Y se burlaban de él Pero él después de echar fuera A todos Toma consigo Al padre de la niña A la madre Y a los suyos Y entra donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña Le dice Talita Kun ¿Qué quiere decir? Muchacha A ti te digo Levántate La muchacha se levantó al instante Y se puso a andar Pues tenía doce años Quedaron fuera de sí Llenos de estupor Y les insistió Mucho en que nadie lo supiera Y les dijo Que le dieran a ella de comer Al irse Jesús de ahí Volvió a su tierra Y sus discípulos Se fueron con él Cuando llegó el sábado Se puso a enseñar en la sinagoga Y mucha gente lo escuchaba Con estupor Se preguntaban ¿De dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría Que ha recibido Con esos milagros Que salen De sus manos? Pero no es más Que el carpintero El hijo de María Es un hermano de Santiago De José De Judas Y Simón Y sus hermanas No están Entre nosotros Se escandalizaban Y no lo reconocían Jesús les dijo Si hay un lugar Donde un profeta Es despreciado Es en su tierra Entre sus parientes Y en su propia familia Y no pudo hacer Ahí ningún milagro Tan solo sanó A unos pocos enfermos Imponiéndole las manos Jesús se admiraba De cómo Se negaban A creer Jesús Jesús recorría A todos los pueblos De los alrededores Enseñando Llamó a los doce Y comenzó a enviarlos De doce en dos Dándoles poder Sobre los espíritus impuros Fuera de un bastón Ni pan Ni morral Ni dinero Que llevaran calzado corriente Y un solo manto Y les decía Quédense En la primera casa En que les den alojamiento Hasta que se vayan De ese sitio Y si en algún lugar No los reciben Ni los escuchan No se alejen de ahí Sin haber Sacudido El polvo De sus pies Con esto Darán testimonio Contra ellos Fueron pues A predicar Invitando A la conversión Expulsaban A muchos Espíritus malos Y sanaban A numerosos Enfermos Ungiéndoles Con aceite El rey Herodes Oyó hablar De Jesús Ya que su nombre Se había hecho famoso Algunos Decían Este es Juan El Bautista Que ha resucitado De entre los muertos Y por eso Actúa con el poder Milagroso Otros decían Es Elías Y otros Es un profeta Como los antiguos profetas Herodes Por su parte Pensaba Debe de ser Juan Al que le Hice cortar la cabeza Que ha resucitado En efecto En efecto Herodes Había mandado A apresar A Juan Y lo había Encadenado En la cárcel Por el asunto De Herodías Mujer De su hermano Filipo Le decía No te está permitido No te está permitido Tener a la mujer De tu hermano Herodías Lo odiaba Y quería matarlo Pero no podía Pues Herodes Veía que Juan Era un hombre Justo Y santo Y le tenían Respeto Por eso Le protegía Y lo escuchaba Con gusto Aunque Quedaba Muy Perplejo Al oírlo Herodías Tuvo su oportunidad Cuando Herodes El día de su cumpleaños Dio un banquete A sus nobles A sus oficiales Y a los personajes Principales De Galilea En esa ocasión Entró la hija De Herodías Bailó Y gustó mucho A Herodes Y a sus invitados Entonces el rey Dijo a la muchacha Pídeme lo que quieras Y te lo daré Y le prometió Con juramento Te daré Lo que me pidas Aunque sea La mitad De mi reino Salió ella A consultar A su madre ¿Qué pido? La madre le respondió La cabeza De Juan El Bautista Inmediatamente Corrió A donde estaba El rey Y le dijo Quiero que ahora mismo Me des la cabeza De Juan El Bautista En una bandeja El rey Se sintió Muy molesto Pero no quiso Negárselo Porque se había Comprometido Con juramento Delante De los invitados Ordenó pues A un verdugo Que le trajera La cabeza De Juan Este fue A la cárcel Y le cortó La cabeza Luego Trayéndola En una bandeja Se le entregó A la muchacha Y esta se la puso A su madre Cuando la noticia Llegó a los discípulos De Juan Vinieron a recoger El cuerpo Y lo enterraron Al volver Los apóstoles A donde estaba Jesús Le contaron Jesús les dijo Vámonos Aparte A un lugar Estirado Y descansarán Un poco Porque eran Tantos Los que habían Venido Y venían Que les quedaba Que no les quedaba Tiempo Ni para comer Y se fueron Solos En una barca A un lugar Despoblado Pero la gente Vio cómo se iban Y muchos Cayeron en cuenta Y se dirigieron Allá A pie De todos los pueblos La gente Se fue corriendo Y llegaron Antes que Al desembarcar Jesús Vio toda Aquella gente Y sintió La pasión De ellos Pues estaban Largamente Había hecho Tarde Los discípulos Se le acercaron Y le dijeron Estamos en un lugar Despoblado Y ya se ha Hecho tarde Despide a la Gente para que Vayan A las aldeas Y a los pueblos Más cercanos Y se compren Algo de comer Jesús les contestó Denles ustedes De comer Ellos dijeron ¿Y qué quieres? Que vayamos nosotros A comprar Doscientos denarios De pan Para dárselos Jesús les dijo ¿Cuántos panes Tienes? Ustedes Vayan Vayan a ver Volvieron Y dijeron Hay cinco Y además Hay dos pescados Entonces Les dijo Que hicieran Sentar a la gente En grupos Sobre el pasto verde Se acomodaron En grupos De cien Y cincuenta Tomó Jesús Los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos Al cielo Pronunció La bendición Y partió Los panes Y los iba Y los iba dando A los discípulos Para que se les sirviera A la gente Así mismo Repartió Dos pescados Entre todos Comieron todos Hasta saciarse Incluso Se llenaron Doce canastos Con los pedazos De pan Sin contar Lo que sobró De los pescados Los Los que Habían Comido Eran unos Cincuenta mil Hombres Perdón Cinco mil Hombres Inmediatamente Jesús Obligó a sus discípulos A que subieran A la barca Y lo fueran A esperar A Besaida En la otra orilla Mientras él Despachaba A la gente Jesús Despidió Pues a la gente Y luego Se fue al cerro A orar Al anochecer La barca Estaba en medio Del lago Y Jesús Se había quedado Solo en la tierra Jesús Vio que Sus discípulos Iban agotados De tanto Remar Pues él Vía a ellos Caminando Sobre el mar Como si quisiera Quisiera Pasar De largo Al verlo Caminar Sobre el mar Creyeron Que era un fantasma Y se pusieron A gritar Pues todos Estaban Asustados Al verlo Así Pero Jesús Les habló Ánimo No teman Soy yo Y subió A la barca Con ellos De inmediato Se calmó El viento Con lo cual A los enfermos A los enfermos En sus camillas Y con ellos Y con ellos Estaban unos maestros De la ley Que habían llegado De Jerusalén Esa gente Se fijó En que algunos De los discípulos De Jesús Comían los panes Con las manos Impuras Es decir Sin lavárselas De hecho Los fariseos Y todos los judíos Perdón Aferrados A la tradición De los mayores No comen Sin haberse lavado Cuidadosamente Las manos Y tampoco Comen Al volver Del mercado Sin lavarse Antes Y son muchas Las costumbres Que ellos Se transmiten Como la de Lavar los vasos Jarros Y bandejas Por eso Los fariseos Y maestros De la ley Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos No respetan La tradición De los ancianos Sino que comen Con las manos Impuras? Jesús les contestó Qué bien Salvan las apariencias Con justa razón Hablaba de ustedes El profeta Isaías Cuando escribía Este pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos De mí El culto Que me rinden De nada Sirve sus enseñanzas No son más Que mandatos De hombres Ustedes incluso Dispensan Del mandamiento De Dios Para mantener La tradición De los hombres Y Jesús Hizo este comentario Ustedes Dejan tranquilamente A un lado El mandato De Dios Para imponer Sus propias Tradiciones Así por ejemplo Moisés Dijo Atiende a tu Padre Y a tu madre Y también El que Maldiga A su padre O a su madre Morirá Ustedes Al contrario Afirman Que un hombre Puede decirle A su padre O a su madre No puedo ayudarte Porque todo Lo mío Lo tengo Destinado Al templo En este caso En este caso Según ustedes Esta persona Ya no tiene Que ayudar A sus padres Así pues Ustedes anulan La palabra De Dios Con la tradición Que se han ido Transmitiendo Y hacen muchas Otras cosas Parecidas A estas Entonces Jesús Volvió A llamar Al pueblo Y les Dijo Escúchenme Todos Y traten De entender Ninguna Cosa Que entra En el Hombre Puede Hacerlo Impuro Lo que Lo hace Impuro Es lo Que sale De él El que Tenga Oídos Para oír Que oiga Cuando Jesús Se apartó De la gente Y entró En casa Con sus Disípulos Le preguntaron Sobre lo Que había Hecho Él Le respondió Tampoco Ustedes Son capaces De entender No comprenden Que nada De lo que Entra En el Hombre Puede Hacerlo Impuro Porque No entra En su Corazón Sino En su Estómago Y después Sale De su Cuerpo Así Jesús Declaraba Que todos Los alimentos Son puros Y luego Explicaba Lo que sale Del hombre Eso Lo hace Impuro Pues del Corazón Del hombre Salen Las malas Intenciones Inmoralidades Sexuales Robo Asesinatos Infidelidad Matrimonial Codicia Maldad Vida Viciosa Envidia Envidia Incuria Orgullo Y falta De sentido Moral Todas Estas Maldades Salen De Dentro Y hacen Impuro Al hombre Jesús Salió De ahí Y fue A las Fronteras Del país De tiro Entró En una Casa Y no Quería Que nadie Lo Supiera Pero No Logró Pasar Inadvertido Una Mujer Cuya Hija Estaba En poder De un Espíritu Malo Se Enteró De su Venida Y fue Enseguida A arrodillarse A sus Pies Esta Mujer Era pagana De nacionalidad Sirofenicia Y pidió A Jesús Que echara Al demonio De su Hija Él le Contestó Espera Que se Hayan Saciado Los hijos No está Bien tomar El pan De los Hijos Para echárselo A los Perritos Pero Ella Respondió Señor Debajo De las Mesas Los Perritos Comen Las Migajas Que Dejan Caer Los Hijos Entonces Él Le Dijo Vete Por Vete Por lo Que has Dicho Porque Lo Que has Dicho El Demonio Ya Ha Salido De Tu Hija La Mujer Se Fue A su Casa Y Encontró La Niña Acostada En Cama El Demonio Se Había Ido Saliendo De La Región De Tiro Jesús Pasó Por Sideón Y Dando La Vuelta Al Lago De Galilea Llegó Al Territorio De De Cápolis Ahí Le Presentaron Un Sordo Que Hablaba Con Dificultad Y Le Pidieron Que Le Impusiera La Man Jesús Lo Apartó De La Gente Lo Metió Los Dedos En Los Oídos Y Con Su Saliva Le Tocó La Lengua Después Mirando Al Cielo Suspiró Y Dijo Efeta ¿Qué Quiere Decir Ábrete? Enseguida Se Le Destaparon Los Oídos Desapareció El Defecto De La Lengua Y El Hombre Comenzó A Hablar Correctamente Jesús Les Mandó Que No Le Dijeran A Nadie Pero Mientras Más Insistía Más Lo Publicaban El Entusiasmo De La Gente Era Increíble Y Decían Todo Lo Ha Hecho Bien Los Sordos Oyen Y Los Mudos Hablan Capítulo Ocho Por Aquellos Días Habiéndole Nuevo Mucha Gente Y No Teniendo Que Comer Llama Jesús A Sus Discípulos Y Les Dice Siento Compasión De Esta Gente Porque Hace Ya Tres Días Que Permanecen Conmigo Y No Tienen Que Comer Si Los Despido En Ayunas A Sus Casas Desfallecerán En El Camino Y Algunos De Ellos Han Venido Les Sus Dicículas Sus Dicículos Le Respondieron ¿Cómo Podrá Alguien Saqueal De Pan A Estos Aquí En El Desierto Él Les Preguntaba ¿Cuántos Panes Tenéis? Ellos Le Respondieron Siete Entonces Él Mandó A La Gente A Comodarse Sobre La Tierra Y Tomando Los Siete Panes Y Dando Gracias Los Partió E Iba Dándoles A Sus Discípulos Para Que Los Sirvieran Y Ellos Los Sirvieron A La Gente Tenían También Unos Pocos Pececillos Y Pronunciando La Bendición Sobre Ellos Mandó Que También Los Sirvieran Comieron Y Se Saciaron Y Recogieron De Los Trozos Sobrantes Siete Escuertas Fueron Unos Cuatro Mil Y Jesús Los Respidió Subió A Continuación A La Barca Con Sus Dicípulos Y Se Fue A La Región De Dalman Dalman Y Salieron Los Fariseos Y Comenzaron A Discutir Con Él Pidiéndole Una Señal Del Cielo Con El Fin De Ponerle A Prueba Dando Un Profundo Gemido Desde Lo Íntimo De Su Sed Dice Porque Esta Generación Pide Una Señal Yo Os Aseguro No Se Dará A Esta Generación Ninguna Señal Y Dejándolos Se Embarcó De Nuevo Y Se Fue A Se Habían Olvidado De Tomar Pan Y No Llevaban Contigo En La Barca Más Que Un Pan Él Les Hacía Esta Advertencia Abrir Los Ojos Y Guardados De La Levadura De Los Pariseos Y De La Levadura De Herodes Ellos Hablaban Entre Sí Que No Tenían Pan Dándose Cuenta Les Dice ¿Por Qué Estás Hablando De Que No Tenéis Pan Aún No Comprendéis Ni Entendéis Es Que Tenéis La Mente Embotada Teniendo Ojos No Veis Y Teniendo Oídos No Oís No Os Acordáis De Cuando Partí Los Cinco Panes Para Los Cinco Mil Cuántos Canastos Llenos De Trozos Recojisteis Doce Se Dicen Y Cuando Partí Los Siete Entre Los Cuatro Mil Cuántas Es Puertas Llenas De Trozos Recojisteis Le Dicen Siete Y Continuó Aún No Entendéis Llegan A Bethsaida Le Presentan Un Ciego Y Le Suplican Que Le toque Tomando El Ciego De La Mano Le Sacó Fuera Del Pueblo Y Habiéndole Puesto Salido En Los Ojos Le Impuso Las Manos Y Le Preguntaba ¿Ves Algo? Él Alzando La Vista Dijo Veo A Los Hombres Pues Los Veo Como Árboles Pero ¿Qué Andan? Después Le Volvió A Poner Las Manos En Los Ojos Y Comenzó A Ver Perfectamente Y De Suerte Que Veía De Lejos Claramente Todas Las Cosas Y Le Envió A Su Casa Diciéndole Ni Siquiera Entres En El Pueblo Salió Jesús Con Sus Discípulos Hacia Los Pueblos De Cesarea De Filipo Y Por El Camino Hizo Esta Pregunta A Sus Discípulos ¿Quién Dice Los Hombres Que Soy Yo Ellos Le Dijeron Unos Que Juan El Bautista Otros Que Elías Otros Que Uno De Los Profetas Y Él Les Preguntaba ¿Y Vosotros? ¿Quién Decís que Soy Yo? Pedro Pedro Contesta Tú Eres El Cristo Y Les Mandó Enérgicamente Que Nadie Que A Nadie Hablaran Acerca De Él Y Comenzó A Enseñarles Que El Hijo Del Hombre Debía Sufrir Mucho Y Ser Reprobado Por Los Ancianos Los Sumos Sacerdotes Y Los Escribas Ser Matado Y Resucitar Los Tres Días Hablaba De Esto Abiertamente Tomándole Aparte Pedro Se Puso A Reprenderle Pero Él Volviéndose Y Mirando A Sus Discípulos Reprendió A Pedro Diciéndoles Quítate De mi Vista Satanás Porque Tus Pensamientos No Son Los De Dios Sino Los De Los Hombres Llamando A La Gente A La Vez Que Sus Discípulos Les Dijo Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A Sí Mismo Tome Su Cruz Y Sígame Porque Quien Quiera Salvar Su Vida La Perderá Pero Quien Pierda Su Vida Por Mí Y Por El Evangelio La Salvará Pues ¿De qué Le sirve Al Hombre Ganar Al Mundo Entero Si Arruina Su Vida Pues ¿Qué puede Dar el Hombre A Cambio De Su Vida Porque Quien Se Avergüence De Mí Y De Mis Palabras En Esta Generación Adúltera Y Pecadora También El Hijo Del Hombre Se Avergüenzará De Él Cuando Venga En La Gloria De Tu Padre Con Los Santos Ángeles Palabra Del Señor Agradecemos a todos Su participación ¿Verdad? Y Dios Que nos Permitió Tener Esta Oportunidad De Volver A Escuchar Su Palabra Y El Día De Mañana Dios Primero Nos Vemos Igual A La Misma Hora Agradecemos A Dios Todos Poniéndose En La Presencia De Dios En Nombre del Padre Hijo Espí Santo Amén Dándole Gracias Por Este Privilegio De Escuchar Su Palabra Y De Gozar Y De Sabore Muchas Gracias Señor Esperamos Mañana Nos Conceda La Oportunidad De Seguir Escuchando Tu Palabra Te Lo Pedimos Por Cristo Señor Amén Gracias Hermanos Gracias A todos Gracias Gracias Ven Todos Pepe N Lode Amén.